La conferencia de las partes sobre el cambio climático de la ONU culminó en Dubái con un acuerdo en el que, por primera vez, llama a que el mundo haga una transición para abandonar los combustibles fósiles. El texto señala que la comunidad internacional reconoce la necesidad de profundas, rápidas y duraderas reducciones de gases de efecto invernadero y pide triplicar la capacidad energética renovable. Además, los participantes decidieron pedir a la ONU la organización de un diálogo anual desde 2024 y exigieron cumplir con las metas de adaptación global y sancionar a quienes no las cumplan. Para eso, aquí, a 2027, los países deben haber establecido sistemas de alerta temprana contra riesgos múltiples, servicios de información para la reducción de riesgos y observaciones sistemáticas. Finalmente, decidieron la puesta en funcionamiento de un fondo de pérdidas y daños del cambio climático para los países más vulnerables, inicialmente creado bajo la piel del Banco Mundial. El fondo debería empezar a funcionar en 2024 para compensar a los países que más sufren los efectos del cambio climático, pese a que son los que menos emisiones generan.